En abril, Matinete NT demuestra que los héroes no siempre parecen héroes. Algunos parecen brujos. Ella tiene un arma secreta. Eso no puede ser legal. Otros parecen juguetes. ¡Corre, come el viento, tiro al blanco! Y algunos incluso parecen villanos. Nuestro siguiente trajo será... ¿Pausa dramática? Pero todos son verdaderos héroes. No te pierdas sus aventuras todos los fines de semana de abril. Por Matinete NT. ¡Gracias!